Y el corner nomás lo hace Castro por bajo para Fagunde, Fagunde se la prestó a Castro, Castro levanta el centro hacia el área sobre el segundo palo, el golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol izquierdo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Izquierdo, izquierdo con golpe de cabeza para notar el tanto de apertura. El corner lo hicieron por bajo para la ubicación de Castro, se juntaron entre Castro y Fagunde, el centro sobre el segundo palo y ahí apareció bien ubicado, izquierdo con los ojos bien abiertos para notar con golpe de cabeza, para cambiar la trayectoria de la pelota y para convertir el primer gol del partido. A falta de 9 para el final, en el minuto exacto 36 del segundo tiempo, Castro con el centro, izquierdo con el golpe de cabeza, está ganando Nacional en el norte del país, Nacional derrota a Tacuarembó por la Copa, Carlos Garnel 1-0, el gol lo hizo izquierdo. Muy buen cabezazo del zaguero izquierdo, ¿no? Primero la precisión en el centro de Castro, muy suelto, muy libre, jugando cómodo el colombiano, jugando uno de los mejores partidos desde que llevó al Uruguay y después el ingreso de izquierdo, muy solitario, sin resistencia defensiva, pero todo el mérito para colocar su parietal derecho, inatajable para el arquero Tacuarembóense, Nacional en el final, se va quedando con la victoria. ¡Golazo de Cololó!